Hola, hola amigas, amigos, aquí estoy de carrerita porque ahí Frankie me está esperando que vamos a comprar algo porque vamos a salir para Nueva York en dos o tres horas, pero antes quería enseñarle cómo quedó el patio después que cortaron los árboles que Frankie mandó a cortar. Aquí había uno grande y lo cortó porque caían demasiadas hojas y allá en la esquina que están viendo también había uno grandísimo y también este de aquí, como están viendo ahí, déjenme acercar la cámara, ahí también. Pues así quedó el patio, hoy amaneció, hoy es sábado y amaneció el día mejor pero estos días ha estado un poquito frío y esa fue la puerta que Frankie le mandó arreglar que no estaba subiendo, ya se arregló también y quería enseñarle este águila que Frankie compró para ponerlo aquí porque él sabe que a mí me encanta el águila y si eres nueva en mi canal, pasa y busca un video que tengo del águila para que vean qué bonito mensaje les dejé ahí. Entonces, ahora vamos a salir y después les sigo grabando. ¡Adiós, amigos, amigos! Hoy este es un video loquito, un video corriendo porque nos vamos ahorita, salimos ahorita para Nueva York y esto es carrera a carrera. Ahora Frankie vino a dejarle una botella de vino a unos vecinos que son como familia y despedirnos porque no tuvimos casi mucho tiempo de compartir con ellos pero es que este viaje fue cortico, pero en febrero si Dios quiere regresamos otra vez más tiempo y hoy ando con el abrigo pero la verdad que hoy no hay mucho frío pero cogí catarro y quiero prevenir porque la verdad que me dio un catarro fuertecito y quería decirles que ya hoy puse el primer video de confesiones de una youtuber te invito que no te pierdas los otros que van a estar súper buenos les voy a poner muchas cosas que ustedes no esperan, ya saben así que te invito que no te pierdas esos videos cuando yo ponga que son confesiones de una youtuber para si eres youtuber vea muchas cositas que a lo mejor te ayuden cositas que a lo mejor no sabes y cositas que te van a ayudar en tus videos, en tu canal porque acuérdense que la experiencia es lo que más nos enseña así que no te lo pierdas que van a estar muy buenos y este video lo voy a dejar cortico para que no se me aburren porque esos videos de confesiones vienen súper 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 largos besitos, baby se va a estar amigas y amigos ok, bye bye gracias